Que onda tortugueros, hoy les vengo a traer un nuevo video hablando sobre la tortuga mapa, especie ovachitensis, y bien, pues espero y estén agarrando el pedo. Porque ya empezaremos con este video en, 3, 2, 1, y me trago todo el humo de la hierba que me fumo. Nombre común, tortuga mapa de ovachita ingles, ovachita mapturetle, clasificación, clase, sauropsida, familia, emiridae, subfamilia, emiridae, género, grattenis, especie, ovachitensis, subespecies, ovachitensis sabinensis. Distribución, tortuga originaria de América del Norte se extiende desde Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Tennessee, y Wisconsin. Geo-Wachitensis. Se encuentra en la cuenca del Mississippi, Minnesota, Kansas y Virginia Occidental, la Louisiana Geo-Savinensis. Se encuentra en la cuenca del Mermetau-Calcasieu, Drenajes de Luisiana, y el sistema del río Sabine de Texas-Luisiana. Biotipo. Esta tortuga es principalmente fluvial que habita en los ríos con corrientes rápidas y vegetación sumergida, pero también se encuentra en lagos, marismas y pantanos inundables con fondos arenosos o con fango. Forma. Su plastrón tiene la forma distintiva del género con ligeras diferencias, presenta una quilla longitudinal en los escudos vertebrales muy pronunciada de color negro, los escudos marginales tienen la distintiva forma aserrada muy prominente al igual que los escudos anales. Coloración. El caparazón es de color marrón claro a ligeramente oscuro, con líneas de color más claro, el plastrón presenta un color crema o amarilla con manchas de color gris verdusco a casi negro en forma de espiral o como si estuvieran diluidas. La piel es de color negro o gris oliváceo, presenta manchas o puntos de luz a cada lado de la cara de color amarillo lo que la diferencia de las otras gratemis. Las manchas postorbitales tienen forma de banderas o triángulos, las orbitales que son circulares y por debajo de la mandíbula también circulares u ovales. La cabeza también presenta nueve líneas delgadas de color amarillo que se extienden por debajo del cuello y extremidades. Globosabinensis. Las manchas postorbitales son circulares en esta subespecie. Geobochitensis. Las dos manchas postorbitales son rectangulares y posee puntos amarillos en el lado de la cara, en el marco de los ojos. Estas manchas son mucho más pequeños en Geosabinensis en comparación con Geobochitensis. Tamaño. El tamaño de los machos en estado adulto es de 13 a 15 centímetros, mientras que las hembras alcanzan los 24 centímetros. Diferencias sexuales. En estado adulto los machos son de menor tamaño, presentan una cola más larga y la cloaca está más separada del caparazón más cerca de la punta de la cola. También presenta un crecimiento considerable en las uñas de las patas delanteras, en cambio las hembras tienen la cola más pequeña y la cloaca más cerca del caparazón además de su mayor tamaño. La madurez sexual en los machos se alcanza de los 2 a 3 años, mientras que en las hembras se alcanza a los 6 a 7 años el tamaño es desconocido. Mantenimiento. Esta tortuga requiere los mismos cuidados que sus congéneres. En exterior se mantienen sin ningún problema en un estanque en estado adulto, en interior lo recomendable para esta especie en etapa juvenil es un que tengan entre 10 o 15 centímetros de profundidad de agua con 70 x 30 centímetros con una zona seca luz. Solar directa o lámparas especiales UVA barra UVA con una temperatura próxima a los 32 en el día y los 28 por las noches se pueden utilizar focos infrarrojos o spots cerámicos. Conforme la tortuga crece necesitará más espacio, requiriendo profundidades de entre los 30 a 70 cm lo recomendable mínimo son entre 150 y 200 litros, por ejemplar adulto manteniéndolos en interior. Agua. Los primeros 2 años de vida de los ejemplares deben tener un calentador que les mantenga la temperatura entre los 24 y 26. La calidad del agua es importante, se debe mantener lo mejor posible con cambios regulares y una buena filtración con al menos 5 o 7 veces la cantidad de agua del acuaterrario y acomodarlo de tal manera que no provoque mucha corriente para evitar estrés. Alimentación. Estas tortugas son omnívoras generalistas, se les puede proporcionar alimentos comerciales, plantas acuáticas para el aporte vegetal, pequeños insectos, caracoles, peces de tamaño medio, filete de pescado, camarón, carne poco grasa, se puede intentar darles fruta aunque no todos los ejemplares la aceptan. Para estas tortugas es importante darle una dieta variada hay que evitar los gamarus, camarón saco, todo tipo de embutidos así como alimentos para perro o gato. Comportamiento. Son tortugas que se adaptan con gran facilidad al cautiverio, pero a diferencia de otras especies esta no pierde la timidez y se ve perturbada con mucha facilidad. Se puede mantener con tortugas de otras variedades, si se cuenta con suficiente espacio, como las tracheris, seudemis y chrysenis sin presentar algún tipo de conflicto con estas o con sus congéneres. Reproducción. Su reproducción en cautiverio es posible, pero al verse pocos ejemplares es muy difícil que un aficionado lo logre. El cortejo se realiza entre primavera y verano. Las hembras pueden producir alrededor de 6 a 15 huevos. La incubación dura 60, 82 días. Las crías al nacer miden entre 27, 35 milímetros. Notas. Estas tortugas en cautiverio tienen una esperanza de vida de 15 años. ¡Suscríbete al canal!